Bloque 2 para el homenaje, como es habitual en Deporte B, en este caso para hablar con un deportista dirigente, apasionado del deporte pero también de la parte organizativa, de la parte dirigencial. El profesor Rafael Larraburu nos dio su tiempo, nos recibió en su casa, nacido en Apóstoles, profesorado de Educación Física aprobado aquí en Posadas y después el recorrido por una infinidad de disciplinas deportivas, la charla muy rica obviamente por cierto con Rafael Larraburu para la nota homenaje de hoy en Deporte B. Ya no tenés que ir hasta el centro para hacer trámites, llevamos la Muni cerca de tu casa. ¿Todavía no conoces el centro de atención al vecino de la avenida Las Heras? Además de ser la sede de la delegación de Santa Rita, podés hacer muchos trámites, emisión de licencias, pago de tasas municipales, habilitaciones comerciales, convenios. Estamos en Avenida Las Heras, casi Martín Fierro, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Posadas más inclusiva y cerca del vecino, se siente linda. Yo soy de Apóstoles en realidad, nací allá, primaria en la escuela 21, secundaria en la Comercio 3. Bueno, en Apóstoles yo más de medicada a jugar al básquetbol, jugué en cadete, jugué en juveniles, pues jugué para el seleccionado de Apóstoles. Bueno, después me vine para el profesorado de Educación Física aquí en Pozaigüen, ya me radiqué acá, me quedé acá, me casé acá, tuve mi familia acá y bueno, seguimos acá todavía. Lo de Apóstoles era disfrutar de los momentos con los amigos y del deporte en una época que era muy sana seguramente y no pensando en tantas cuestiones complicadas que por ahí tiene el deporte. Sí, exactamente. Bueno, nosotros más lo hacíamos como hobby. Te puedo comentar una anécdota dentro del básquet en el año 1980. Inauguran el Poli Deportivo Apóstoles, vamos a empezar por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, a mí me tocó en esa ocasión manejar el tablero electrónico, pero un tablero electrónico que era tan casero que eran 6 números 8 madres. O sea, el localbo tenía 3 números 8 madres, si quería apretar 2 tenía que apretar 5 teclas, ¿viste? Y ahí formaban 2, ¿viste? Bueno, por darte un ejemplo, ¿viste? Previo a eso, un día previo fue el seleccionado misionero con quien se iba a enfrentar al otro día, que yo manejaba el tablero electrónico, fue el seleccionado misionero a la práctica y jugamos contra el seleccionado misionero, estaba Finito Germán, Guido Barreiro, la cabeza era chiquitito, no creo que se acuerde mucho, pero tomamos la paliza, bueno, marca, cañón, ¿viste? Y bueno, y el otro día, bueno, fue un gran debut, ¿viste? Verlo ahora, bueno, que venga a Apóstol a jugar, inaugurar esa cancha, fue todo realmente una fiesta, ¿no es cierto? Tengo notado a ver maratón, canotaje, aguas abiertas, triatlón, duatrón, por allí empezó a pasar tu vida deportiva, ¿no? ¿Cómo hacías? Sí, bueno, yo vine de acá, la primera impresión que tuve, ¿no es cierto?, cuando entro a la pileta, porque nosotros en Apóstol en realidad nunca tuvimos profesores, yo me crié en el campo, iba a la escuela y llegaba, no había la hora que sea viernes, para irme el domingo al campo, a la casa de mi abuela, ¿viste? Y allá nadamos, pero nadamos así en el estilo yacarena, más que en la casa de Ría del Agua, ¿viste? Como toda gente del interior, ¿no es cierto? Bueno, y acá me agarra León Ceró, ¿viste? Bueno, empezamos en el profesor de educación física, es una persona que sigo mucho los pasos de él, digamos. Bueno, y ahí entro a natación y me acuerdo, una de las primeras anécdotas de León me dice, vamos a largar una competencia, que era Laguna San José Pirapitá. Yo me había comprado un reloj Casio en la placita, ¿viste?, que tenía cronómetro, que era una joya, era alta tecnología en aquel entonces, ¿viste? Bueno, largamos la prueba y la primera patada que me dan el ligo, el ligo en la mano, ¿viste? Y chau, reloj. Bueno, sigo nadando con bronca, nadé, nadé. No se lo dije nada a León, ¿viste?, en ese momento. Bueno, después con el tiempo se lo dije, ¿viste? Bueno, por culpa de usted, yo perdié un reloj. Bueno, en fin, son pequeñas anécdotas que quedaron, ¿viste? Bueno, después, como estaba con mis primos, Carl Martínez, que era muy fanático del rugby y del atletismo, bueno, empecé a correr maratones, incluso entrené chicos en el club Huracán, cuando estaba en aquel entonces Horacio Prieto como presidente, ¿no es cierto? Y bueno, y trabajamos en todas las colonias, tuve la suerte de ya trabajar en la escuela número uno de Azara, mientras estudié educación física, me pagaban la cooperadora. Y bueno, y ahí a todos los chicos ya desde el vamos, ¿viste? Había una carrera, se lo llevaba, había un torneo bólico, se lo llevaba, y bueno, así más o menos empecé a incursionar, ¿viste? Y bueno, después ya como profesor, bueno, hice canotaje también. Tengo tres raíces, Iguazú Posada, hice en tres ocasiones, después tengo competencia, competí en Iguazú, en la isla Carahuataí, en San Javier, en Puerto Maguá, bueno, Camposá, varias carreras hice con el tema de canotaje. Y después, bueno, con el triatlón, cuando surge ya por el año 84-85, empezamos a correr triatlones y después formamos una comisión del triatlón, y bueno, y ahí fuimos llevando el triatlón, después formamos una asociación, y bueno, y ahí seguimos. El profe Rafael Larraburo habla pausado, buscando palabras para ir resumiendo su vasto recorrido deportivo, y también recuerda ese paso por el triatlón, ya que fue el primer presidente de la asociación misionera, y la charla continúa. Sí, correcto, fui el primer presidente, estaba yo como presidente, secretario estaba el papá de Ariel Posca, Juan Posca, y bueno, estaba con ella también, viste, llevamos varias pruebas, trajimos eventos nacionales, incluso acá, viste, vinieron gente de todos lados a competir, y bueno, fue un gran logro, un gran avance, nosotros, si vos te tenés que acordar, llegamos a juntar hasta 100 competidores en eventos, viste, de triatlón, viste, y bueno, fue una gran satisfacción. Rafa, las pesas y el powerlifting también pasan por tu vida deportiva, ¿no? Primero contame y diferenciame qué son las dos cosas. Sí, nosotros nos relacionamos con el tema powerlifting, arrancamos con Banco Plano, arrancamos en el CEF número 1, después formamos una comisión que se llamaba Fuerza en Banco Plano, no era ni siquiera powerlifting, viste. Bueno, después surge la oportunidad de entrar en powerlifting, y va uno de los primeros competidores, que es Elgar Eduardo, va a competir a Luján. Y bueno, y ahí ya le empezamos a incluir, no solamente la Fuerza en Banco Plano, sino la sentadilla y el peso muerto. Y bueno, así surgió que en el 2011 trajimos un argentino acá, en esa Argentina fue dentro de todo muy bien organizado, y gracias a eso, en ese mismo año, en el 2012, Ernesto Quirugo, que era el presidente de la Federación Argentina Pobliti, va a Irlanda y conseguimos la plaza para el 2014 que venga a la Argentina. Y bueno, no dudaron en hacerlo en la provincia de Misiones, y bueno, qué mejor lugar que es la catarata. Rafa, tiro con arco también es otra, te voy nombrando algunas de las tantas disciplinas por las que pasas. Sí, como hobby, estamos haciendo tiro con arco. Bueno, la semana pasada justamente hicimos un torneo virtual, me fue virtual de una manera así, viste, sino K1 en su clutch, yo tiré ahí en el ejército, pero compito para el Club Capri. Bueno, hice 400, tiré a 30 metros, con dianas de 80. Bueno, hice 459 puntos, que es un buen puntaje, y bueno, pasé categoría, porque al pasar 450 ya te pasan a la otra categoría, que es la distancia de 40 metros. Ahí estamos, a la próxima me toca 40 metros, así que estamos ahí en eso. Rafa, ¿qué es travesías acuáticas? Bueno, es un grupo, yo con el tema de la pandemia, acostumbrado, por ahí me dice, Rafa, ¿por dónde vas? Y yo digo, para allá, porque yo no sé por dónde voy. Bueno, y el tema de la pandemia, que nos tenían encerrados, no podía salir, y bueno, yo acostumbraba de aquí para allá, y bueno, ¿qué hago? Estaba con un sobrepeso infernal, estaba con 133 kilos. Bueno, empecé a caminar acá, caminé, 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 y bajé 12 kilos, después bajé casi 40 kilos. En junio del año pasado habilitaron la pileta del Capri, y bueno, ahí empecé a darle, con la natación, darle con todo, y entrenar todos los días, bueno, y después en diciembre empezamos a ir al río, empezamos con Belén Schuster, que es una odontóloga, mi compañera de nado, digamos, después con el arquitecto Jorge Celano, y bueno, y decimos formar un grupo, invitar a más gente, bueno, y cómo le llamamos al grupo, travesías acuáticas. Y bueno, empezamos a juntarnos la temporada pasada, todos los sábados en la mansa, el requisito obligatorio, el torpedo, sin torpedo, en nuestro grupo no sale nadie, ni tampoco gente que no conocemos de nuestro grupo, o sea, tiene que ser persona que, bueno, que como mínimo tenga una experiencia de nado entre 800 y 1000 metros en pileta. Rafa, ¿qué es ser dirigente en una etapa tan compleja económicamente? Bueno, es una gran responsabilidad, en este momento estoy, que desde el 2016 surge el levantamiento olímpico, estoy como presidente de la Asociación Misionera de Pesas, ahora tenemos el cierre, el 11 de diciembre, lo vamos a hacer en la Costanera, y vamos a contar también con la presencia de Marcelo Menik, que es el tesorero de la Federación Argentina de Pesas, que es la única persona capacitada para dictar un curso, que en realidad viene para dictar un curso para jueces. Rafa, este contacto que tenés con los chicos, te debe llenar un poco, digo, te debe dar mucha satisfacción. Temas deportivos que pasaste con ellos, ¿no? Sí, me da mucha satisfacción entrenar a los chicos, que es lo que yo más amo, pongo todo de mí, digamos. Y referente a los intercolegiales, por suerte, por suerte tuvimos la oportunidad de organizar un evento, por el tema de la pandemia, hicimos únicamente en una sola categoría, que en la categoría sub-10 de atletismo, hicimos en dos jornadas para no acumular tantos chicos, hicimos en circuito, y bueno, fue todo un éxito, me acuerdo, hicimos un lunes y un martes, que también fue ahora en el mes de octubre. La nota llega al final y nos despedimos del profe. Ya va organizando en su mente lo que será el fin de semana. Y quizás también esté haciendo lo mismo con la semana entrante, porque respira y vive deportes. El profe Rafael Larraburu, casado con Lorena Alejandra, vinculada a la enseñanza de la yoga, papá de Yeriel Elian, de 14 años, y de Sheila Iliana, de 21 años, estudiando hoy día arquitectura. El profesor Rafael Larraburu se hizo un tiempo para charlar con Deporte B y repasar en muchos testimonios y muchos datos todo su amplio recorrido deportivo, que no termina porque aún sigue vinculado a esto que tanto le apasiona. Auspician Deporte B 2021 La Municipalidad de Posadas Dirección Provincial de Vialidad Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de Posadas Centro de Empleados de Comercio de Posadas David Aire Acondicionado del Automotor Instituto Brandemarks Carreras Terciarias Títulos Oficiales del SPEM CINEMATICOS 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 Gracias.